Tenemos que hacer algunos reclamitos vecinales, algunos mensajitos que llegan de nuestros televidentes, que nos envían, lo pueden enviar a cualquiera de nuestras vías de comunicación. Todas son leídas. Exactamente, vamos tratando de a poquito. Sí, más vale. Acá hay uno que dice Lagarto, por favor envíen una cuadrilla de EPEC a calle Igualdad 435 Villa Alverde y por un poste que pende del cable, corre riesgo de caerse sobre una vivienda. Bien. Ahí está el poste que supuestamente está por caer. No sé si es alumbrado público o EPEC. No, me parece que eso es EPEC, sí. Sí, es EPEC. ¿Otro mensajito? A ver. Estoy triste, me robaron el auto desde la puerta de la Iglesia Sagrada Familia ubicada sobre calle Humberto I. Por favor, si saben algo, es un Clio, patente MBB, velarga, velarga, 654, que me llame a ese número de celular que está en pantalla. Otro mensaje. Los conductores de buses LEP estamos pasando una situación complicada porque hace dos meses y medio que no nos pagan el salario. La empresa muestra indiferencia y mala predisposición. También pasado este mensaje y este reclamo que es eterno. Lagarto, ¿cómo podemos hacer para que pongan un semáforo en Avenida Armada Argentina y Piamonte? En hora pico es un caos el cruce. Sí, es cierto, es cierto. 428-56-0-0-0-0-0-0-1. Exactamente, en la municipalidad, por el forma. ¿Dónde puedo llevar botellas de plástico para reciclaje? Tengo entendido que las utilizan para fabricar casas. Sí, algunos lo usan para fabricar casas. Sí, sí, yo no sé si tengo acá anotado. A ver, botellas de plástico en cualquier centro verde de la municipalidad del CPC que están en esos centros verdes, ahí las pueden llevar. Otro mensajito. Lagarto, no se aguanta más la inseguridad en Barrio Los Naranjos. Deberían enviar un móvil para mostrar lo que sucede a diario. Ah, ahí está. En una reconocida comisaría de zona sur trajeron un auto con las cuatro ruedas. Al otro día se la sacaron. Te envío una foto para ver qué opinan al respecto. Bueno, hay muchísimos autos que están sin ruedas, ¿eh? Ah, pero ¿se la sacaron los policías? Bueno, no, eso es un delito. No. Eso es delito. Bueno, eso es un delito. Si lo sacaron los policías, es delito. Claro, si esto es así, que lo sacaron y lo pueden certificar que lo sacaron los policías, eso es un... Obviamente que es un robo. Un robo. Es un robo. A ver la otra foto. Ahí está. Ahí está, mirá. No, bueno, encima muy informado. El mismo auto. ¿A la plaza, sí? ¿El mismo auto, sí, claro? Sí, el mismo auto. Bueno, si esto es... Si esto es así, es un delito. Si esto es así, lo que está ocurriendo, bueno, no. Bueno. Tendría que haber hecho la denuncia rápidamente. Bueno. Porque ahora andás a ver si... Sí. Bueno. Seguimos nomás. ¿Dónde puedo denunciar maltrato? En una agencia de Quiniela. Tenés que llamar al 0800 222 0240. A ese número te van a atender. Bien, ahí estamos con los mensajes. Bueno, espera. Reclamos. Pero...